Para que no vuelvas, porque eso que le has hecho es fuerte, satúrala, dile lléname, lléname, lléname Lléname, 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 dígale, dígale, dígale Ahí viene, ahí viene, todo, limpia todo, limpia todo, todo tiene que salir completo, todo Completamente para que quede perfecta, completamente Limpia, libera, libera, libera Ahora sí, reciba Gracias Espíritu Santo, gracias Satúrala, satúrala, ya Más fuerte Libre, ya está Eso, se sienta la paz, ¿no? Qué feo Qué feo Así es hermano, la gente cree que esto no es real Viven con su religión y no saben que Dios es Dios y sigue haciendo cosas Amén, amén ¿Quién más está enfermo? Levanta su mano, la paz, usted es la de azul Usted, usted es la de chompa azul Pásenla Lléname, lléname, lléname Para llename, lléname, 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 lo que pueda. El alma es lo más feo que es, así que es lo primero que va a pedir. Sus pulmones. Es un asombro que sale de sus pulmones. Al fondo de la vida, en el nombre de Jesús, de Jesús. Todas, se va, se va. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. No resiste, no va a perder. Ay, gracias. El rey carezó. Ahí viene como rebolino. Ahí va a girar. Ahí va a girar. Ahí va a girar. Es un rebolino de fuego. Miren, 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 miren. Desde arriba. Saturna, 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 Saturna. Saturna, 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 Saturna. Saturna, Saturna, Saturna. Más ahora. Todo, 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 todo. No se escape. Revísese. Toca el suelo con los puños. No, con la mano, no, con los puños. Jala. Y ahora, ¿tuele? Que raro. Ya puede correr. Miren la tendencia. Le han acomodado todo. Asurombri. Corre largo. Corre a Dios. Bueno. ¿Animas? Llegadas. Vénganse. De repente de mañana ya viene mucha gente que no van alcanzando. Ahí va. Registe, threshold. El señor… Chanta. Recibe, chanta.